Yo no lo puedo creer. Que la galería corre el riesgo de cerrar. ¿Y ahora que estoy trabajando ahí? Tienes que decirle a Pablo que no abandone. Que es un periodo feo nada más. Que estas cosas pasan y luego... van a ir mejor las cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Y oye, con tus millones no podrías prestarle un millón de dólares así para... Pero no soy rico yo. Sí, no me la cuentas toda, ¿eh? Está bien. Empecemos porque tenemos muchas cosas para hacer hoy. Bien. Tenemos que estudiar el presente continuo. Y vamos a empezar a estudiar el subjuntivo. Que es muy complicado, pero uno de los usos del subjuntivo te voy a explicar. ¿Vale? Bien. Empezamos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy enseñando. Tú estás escuchando o nosotros estamos hablando. Este es un tiempo que se llama presente continuo. Y se utiliza para expresar una acción que se desarrolla, que se realiza en el mismo momento en que hablo. O sea, en este momento. ¿Y cómo se forma? Se forma con el verbo estar y el gerundio del verbo con contenido semántico, con significado. A ver, tomamos el infinitivo del verbo. Y quitamos las dos últimas letras, la terminación del infinitivo. Y para los verbos de la primera conjugación añadimos ando. O sea, hablar, hablando. Para los verbos de la segunda y de la tercera conjugación le añadimos yendo. Entonces sería comer comiendo y vivir viviendo. A ver, si, por ejemplo, yo llamo a tu casa y pregunto por ti, está Paul y Pablo me dice, está viendo la televisión. O está estudiando, no sé. O está seguramente durmiendo. Durmiendo viene del verbo dormir. Sucede que la O del verbo dormir cambia a U, no más. Todos los verbos del tercer grupo, o sea, que sufren un cambio de vocal, la O, que generalmente se convierte en UE, se convierte en U, nada más. Dormir, durmiendo. O los verbos que tienen una I que se convierte en IE, o solo en I, se convierte solo en I. Por ejemplo, sentir, sintiendo. O decir, diciendo. Pedir, pidiendo. La O cambia solo en U y la E cambia solo en I. Y hay otra regla. Los verbos que como leer, cuando le quitamos la terminación ER o IR, terminan en vocal, leer, le quitamos ER, termina con la E. Le añadimos, yendo. Yendo. Leyendo. En vez de con la I, así, yendo. Entonces, leer se convierte en leyendo. Creer en creyendo. Oír. Oyendo. Y seguir. Esa tiene cambio de vocal, la E que cambia a I. Entonces, siguiendo. Y el verbo ir, yendo. Estoy yendo a mi clase de español, ¿vale? A ver, yo te digo a algunas personas y tú me tienes que decir qué están haciendo. ¿Sí? Está bien. Entonces, yo en el coche. Tú estás conduciendo. Bien. Elvis en la cama. Está durmiendo. Y tú en el autobús. Estoy yendo al centro. Bien. Y Ana y Eva en la galería. Están trabajando. Elvis y yo en la biblioteca. Están leyendo. Y tú y yo en el parque, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando. Bien. ¿Has entendido entonces el verbo estar con el gerundio del verbo con contenido semántico? Ahora tenemos que empezar, porque nos falta poco tiempo, el subjuntivo. Subjuntivo. El subjuntivo no es un tiempo, como puede ser el presente o el pretérito imperfecto. Es un modo. Y expresa, o sea, indica lo que el hablante siente o cómo ve la acción que expresa con este tiempo. Y, por ejemplo, el indicativo, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, se utiliza siempre para hechos reales, para información factual. Y el modo subjuntivo se utiliza, por ejemplo, cuando se habla de opiniones subjetivas o deseos, dudas, incertidumbres. Entonces, hay muchos casos en que usamos el subjuntivo y hoy vamos a empezar a estudiar solo uno de estos casos, ¿vale? El subjuntivo se utiliza en las oraciones subordinadas. ¿Sabes lo que es una oración subordinada? Si yo digo, quiero que aprendas todos los verbos. Quiero es el verbo principal. La frase subordinada es la que depende de ese verbo. Quiero, ¿qué es lo que quiero? Quiero que tú aprendas todos los verbos. Esta es la subordinada. A ver, primero te voy a explicar cómo se construye el subjuntivo, que es un poco complicado. A ver, para todos los verbos, en realidad, hay una regla general, que tenemos que tomar la primera persona presente de indicativo. Por ejemplo, hablar, hablo, y le quitamos la o, le quitamos la o de la primera persona yo. Y luego añadimos las terminaciones del subjuntivo, presente de subjuntivo. Voy a hacerlo con el verbo hablar, y tú tienes que escribir, ¿vale? Sí. Entonces, que yo hable. Tú hables, él hable. Hablemos, habléis, hablen. Esta es la primera conjugación. Y por suerte, los verbos de la segunda y la tercera conjugación llevan las mismas terminaciones. Entonces, te los voy a decir todos, solo un tipo, de la segunda conjugación. El verbo comer. Que yo coma. Tú comas. Él coma. Nosotros comamos. Comamos. Vosotros comáis. Ellos coman. ¿Me lo haces con el verbo vivir, por favor? Que yo viva. Que tú vivas. Que él viva. Nosotros vivamos. Viváis. Vivan. Bien. A ver, esta regla, esta fórmula, se puede utilizar también con los verbos irregulares, o sea, los que tienen la primera persona irregular. Por ejemplo, el verbo tener. Tengo. Quito la o. Que yo tenga. Tú tengas, ¿sí? Pero luego te voy a explicar los verbos irregulares en el subjuntivo. Ahora quiero explicarte cuándo se utiliza el subjuntivo. Con los verbos de pensamiento. A ver, te digo algunos verbos de pensamiento. Pensar, parecer, imaginar, opinar, entender, creer. Bien, el más simple me lo olvidé. Con estos verbos, cuando estos verbos están en la oración principal y son afirmativos, la oración subordinada es, va en el indicativo. Te doy un ejemplo. Yo pienso que tú eres simpático. Yo creo que Pablo está engordando. Es verdad. O imagino que ellas han salido a bailar. O opino que Julio es un poco interesado. Bueno, entonces, cuando en la oración principal el verbo de pensamiento es afirmativo, la subordinada va en el indicativo. Pero, cuando el verbo de pensamiento es negativo en la oración principal, o sea, no creo, no pienso, no imagino, no opino, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, no creo que Pablo esté engordando. No pienso que seas muy simpático. Seas es del verbo ser, que es irregular y luego te lo explico. No imagino que ellas hablen inglés. O no opino que Julio sea un interesado. ¿Entiendes? Cuando el verbo en la oración principal es de pensamiento y es negativo, la subordinada tiene que ir en el subjuntivo. A ver, dos ejemplos, tres ejemplos. Yo te digo una frase en el indicativo, tú tienes que decírmela en el subjuntivo, ¿vale? Con el verbo de pensamiento. ¿Pienso que Pablo trabaja mucho? No, no pienso que Pablo trabaje mucho. Bien. O creo que tú comes poco. No creo que tú comas poco. Me parece que tenemos que terminar la clase. No me parece que tengamos que terminar la clase. Bien. Tengamos. Tengamos. Bien. Pero sí, tenemos que terminar la clase.